A Malaya Atopá, al famoso Tejerina, Inambí Cuejo Sesina, de viajes a Ucamaná, ¡Oh, Pepe! ¡Te resguesa, la bravura guaraní! ¡Ay, me va, Caguete! ¡Opera y do cita! Música 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 Muchas gracias Francisco Ruso. Es un placer tenerte con nosotros. Quiero comentar que esta conferencia de esta noche se trata de cirujanos audaces. Es historia de la cirugía paraguaya presentada por el doctor Ricardo Fretes. Pero él pidió muy particularmente que estuviera Francisco Ruso con nosotros abriendo esta conferencia. Francisco Ruso es un compositor, es un cantante, cantautor, es un juglar nombrado en este momento por todos como el juglar de la música, del heroísmo paraguayo. De la música guerrera, de la música que levantó la moral de los soldados y que ayuda ahora a levantar la moral de la gente en esta época dura del COVID y de la selección nacional. Espero que sea así. Francisco Ruso es un placer. Es un placer y un honor tenerte con nosotros esta noche abriendo esta conferencia de Ricardo Fretes. Nos encantó tu música, Sheila Reina. Y esperamos escuchar algo más de vos para tener el lugar apropiado. La situación necesaria para escuchar esta conferencia de Ricardo Fretes. Muchas gracias, Francisco. Es un honor tenerte y un placer escucharte, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes. Cuando quieras, que podemos escuchar con todo gusto. Algo más. Algo más, algo más, algo más, algo más, Francisco. Quiero comentarles que pocos músicos nacionales tienen esta capacidad de Francisco Ruso de poder contar la historia de la música, contar por qué se hizo la música, dónde, con una explicación que permite que más tarde, cuando él canta esa música, te llene el alma, de verdad. Y eso es algo que pocos hacen si no es el único en este momento que es capaz de hacer eso. Francisco, agradecido por eso, ¿sí? Bueno, abrí con Sheila Reina, el nombre con el cual nosotros conocemos la canción. Originalmente se llama Hama Cicina, compuesta por Emiliano L. Fernández en 1928. Y Félix Férez Cardoso le pone música. Es una de las dos canciones que motivaron la movilización nacional de todos los lugares de la República. Vinieron los varones a colocarse bajo bandera con la intención de defender a la parte, ya que el cariño de la batalla los convocaba de esa manera. Y la otra canción es Rojasilva Arecao, que tiene consecuencia del asesinato del teniente Rojasilva en Martín Sorpresa en febrero de 1927. Con esto, yo siempre suelo decir que Emiliano se ganó el título de poeta, porque cuatro años después de la composición, en la cual él se despide eventualmente de una ocasión alamada, se desata lo que conocemos como la guerra del Chaco que comenzaría en el año 32. Entonces, una de las exigencias mías, apenas mi verdad, es que el poeta, además de no equivocarse, tiene ese don maravilloso de ver un metro más allá, de donde vemos todos nosotros los mortales. La siguiente canción que voy a interpretar, también le pertenece a Emiliano R. Fernández, pero en este momento asume otro rol. Él se convierte en autor e intérprete. Él cae herido en esta contienda, que en 25 maravillosas estrofas decidió contarnos cómo pudo haber sucedido. ¿Y por qué cómo pudo haber sucedido? Porque Aristóteles, en su análisis de la tragedia griega, hace la diferencia entre el historiador y el poeta. Él dice que el historiador está comprometido a contarnos los hechos tal cual ocurrieron en tiempo y forma. Libera al poeta de esta responsabilidad y le permite que en un marco de verosimilitud y a verovijano existen, nos cuente, como les dije, cómo pudo haber sucedido. Entonces, acá no hay ningún lleno. Ahí me contó mi abuelo, mi tío, nada. Él vivió esto. Ramón Mara Colmar finalmente le pone música. La canción se llama Recepción. La canción se llama Recepción. y 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 muchas gracias a francisco espectacular como siempre muy muy linda muy muy linda canción realmente eleva la moral esta que más nos vas a contar francisco qué más bueno y le quiero me quiero despedir yo para dejar que el acto que nos convocó se empieza a desarrollar quiero agradecer que me hayan hecho partícipe para poder completar el número tres que dicen que nos caracteriza que forma parte de nuestra esencia escuchamos siempre que somos alma cuerpo y espíritu tres indivisibles y bueno cuando dejan de fumar como yo caminan etcétera cuidamos el cuerpo hoy ustedes con esta conferencia van a agrandar el alma y la pregunta siempre es caramba y y en qué momento cuidamos a la música la música exaltar el espíritu de manera directa así que yo me siento de verdad muy honrado de poder compartir con ustedes este pequeño tiempo me quiero despedir con una canción que los más grandecitos cantábamos en la escuela hasta que un día dejamos de cantar la canción se llama es linda nuestra tierra y vaya que nombre de verdad es linda nuestra tierra los actores nos invitan a que la melezcamos aún más conjugando el mismo verbo en el mismo tiempo y por sobre todo las cosas en el mismo lugar en el mismo lugar Manuel Frutos Pane don Eladio Martínez es linda nuestra tierra fue un inmenso placer compartir con ustedes esta tarde será hasta una próxima ocasión si el gran arquitecto así lo decía es linda es linda nuestra tierra cuando el sol surgiendo va anuncia la mañana en el canto del sol sal es linda es linda nuestra tierra cuando el sol bajando va un lucero en el cielo nos invita a soñar pero es mucho más linda pero es mucho más linda en el rancho reina paz abrazados como hermanos es más bello el Paraguay pero es mucho más linda en el rancho reina paz abrazados como hermanos es más bello el Paraguay צordoso las plantas son parientes que en el rancho siempre están en el techo es la pata es el fuego del hogar Es linda nuestra tierra En la noche tropical Es linda nuestra tierra Si una polca oyes cantar Pero es mucho más linda Que en el rancho reina paz Abrazados como de mar Es más bello el Paraguay Pero es mucho más linda Que en el rancho reina paz Abrazados como de mar Chao, buenas tardes Muchísimas gracias, felicidades Es más bello el Paraguay Muchas gracias Muchísimas gracias por tu participación Francisco, fue un placer Y un honor tenerte Ahora vamos a escuchar al doctor William Villalba Que es el presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Muy buenas noches a todos A toda la audiencia A nuestros invitados Un honor Y es una emoción Escucharle a Francisco Russo Realmente un símbolo De nuestro Nuestro arte De nuestra música Bueno, hoy Con una conferencia Un poco diferente Cerrando La celebración Por los 50 años De la Sociedad Paraguaya de Cirugía El profesor Ramiro García Un gran maestro de la cirugía paraguaya de la cirugía paraguaya Muchas gracias por estar a través de él A su hija María del Pilar Que nos estuvo ayudando Para que se conecte Así que adelante Profesor Doctor José Andrada Con la coordinación Muchas gracias Gracias a vos Doctor William Villalba Excelente mes De los 50 años De la sociedad Ahora vamos a escuchar Al profesor Ricardo Fretes Isaías Ricardo Fretes Bueno, conocido De todos nosotros Pero se recibió En el año 1983 De la Facultad de Medicina De la Universidad Nacional De Asunción Hizo cirugía En el Hospital de Clínicas En la Sala 10 Luego Viajó A Brasil Donde hizo su especialización En colopructología Y también estuvo En Marsella En Francia Donde Estudió Y trabajó Sobre este tema De la colopructología Él es un cirujano Dedicado A su profesión Pero también Es marino De la Marina Paraguaya Él comenzó Durante Durante La Facultad de Medicina Como guardia marina Y terminó Como contra almirante Hace unos pocos años Fue director De la sanidad militar Estuvo En varios fortines Del Chaco Solemos hablar De esa parte De la historia Donde le tocó Vivir Por años Y donde aprendió Muchísimas cosas Que hoy nos va a contar Su pasión Por la historia Es conocida Por todos nosotros Gracias a Dios Que le encanta Eso Estudia Y sabe mucho Así que Esta noche Va a ser un placer Para el doctor Ramiro García Varecini Para mí Estar con ustedes Ayudando A la presentación De De esta reunión Que se llaman Cirujanos audaces Cirugía Historia De la cirugía Paraguaya Doctor Isaías Ricardo Fretes Por favor Escuchamos Muchísimas Gracias Tengo En honor La Difícil Responsabilidad De Tratar De Intentar Por lo menos De ser Cual abuelito Y contar Como historia Esta conferencia Que espero Llene Vuestras Expectativas Y Tiene Las siguientes Partes Tengo que Necesariamente Para poder Arribar A la cirugía Hablar de Cómo Se inició La medicina En el Paraguay Hablar de La Medicina En Durante La Y la cirugía Durante la guerra De la triple alianza Y el periodo Comprendido Entre La guerra De la triple alianza Y la guerra Del chaco Donde hasta el año 1927 Fue Esencialmente Centrada Desde el punto De vista Militar Porque la única Institución Organizada En ese aspecto Era el hospital Militar El ministerio De salud Pública El ministerio Social Recién surge En el año 1936 Y Posteriormente Vamos a Ir a la parte Académica Donde ya La cirugía Empieza a adquirir Forma propia Y terminar El 5 de noviembre De 2020 Como estamos Actualmente Quiero Manifestarle Mi enorme Congratulación Porque Estoy viendo Me están Avisando Que Un gran amigo El señor Rufo Medina Está Escuchando esto Rufo Medina Un gran amigo Dirige el diario ABC Veo Veo que está La rectora La rectora De la Universidad Nacional De Asunción Una familiar Mía Suya Y Benítez El doctor Fernando Serra Rosario Argentina Mi gran amigo Hermano Sabier Delgadillo Es un Médico De origen Boliviano Que ejerce En Suiza Me dio Mucha documentación Sobre la cirugía Boliviana Durante la guerra El Chaco Y también Me están avisando Que está Mi gran amigo Eduardo Londoño Así que Hay muchos otros Que yo no puedo Acceder acá Al listado Pero En la persona De todas estas personas A quienes He citado Bueno Muchísimas gracias Por participar De esta conferencia Inusual O por lo menos No muy frecuente He puesto De propósito Esta Primera Este primer slide Y quiero Que se fijen Quiero que se fijen En esta imagen Ustedes pueden ver En pleno teatro Operaciones A dos cirujanos Y fíjense Los guantes Que están utilizando Esos son los famosos Guantes de chapó Cuando llega Acá Al Paraguay El que inició La cirugía Académica Que es Charles P Tuvo que llegar Hasta el presidente De la república Para conseguir Que se compren Esos guantes Y ahí tenemos Y ahí tenemos Lo como era En la época Estamos hablando En los años 30 Un quirófano En la ciudad De Asunción Así que Vean la contrastación La historia No solo nos dice Lo que somos Sino lo que estamos Dejando de ser Entre el pasado Y el presente Hay un camino De dos direcciones El presente Se configura A partir del pasado Y al mismo tiempo Lo recrea Constantemente La historia Es repetitiva La medicina Tuvo un largo camino La Medicina guaraní Hasta hoy día Nosotros la utilizamos Pero los jesuitas Las que lo desarrollaron Y lo acuñaron En el papel Los brebajes Eran Muy conocidos Para todas las En la época Para todas las Enfermedades Y hay una cosa Muy llamativa Ya los jesuitas Metieron el concepto De aseo y salubridad Que tanto Se está insistiendo Hoy día 2020 Por el tema Del COVID Ellos ya en aquella época Insistían para evitar Enfermedades Y me detengo En este señor Para los colegas Extranjeros Le invito a comprar Y leer Un libro Que se llama Yo el supremo Premio Cervantes De Augusto Roa Bastos Que habla de este señor El dictador Perpetuo de la República José Gapá Rodríguez De Francia Este Con este señor Empezó La práctica Médica En forma institucionalizada Bajo control Manejó la salud Sin darse cuenta Dentro de un Área de seguridad Porque cerró El país Porque la independencia Del Paraguay No era reconocida Y por supuesto Con ello No entraban epidemias En el Paraguay Los médicos Que habían Era como en todo El mundo En esa época Manejado por los barberos Y crean En 1819 La sanidad militar Que estuvo A cargo De su médico personal Que era el doctor Vicente Estigarribia Él Puso Especial Énfasis En los cuarteles Que los mismos Sean lugares saludables Y que los Como único Medio Para que los soldados Y los jefes Puedan rendir Y Crean La sanidad Militar En el año 1819 Y el texto Lo tienen Ustedes ahí Donde dicen Asunción Capital De la República De Paraguay Siendo exactamente El día 20 De 1819 Yo El supremo Dictador De la República De Paraguay Doctor José Gasparro Díaz de Francia Hago costar Que por este propio Auto Es resuelto Crear la dirección De la sanidad Militar Cuya función A mantener Sanas Y arregladas Las tropas De cualquiera De las enfermedades Propias De este Trópico Y afines Y además Cuidar de la Rehabilitación Resolución Etcétera De bebidas Golpes Magulladuras Y otros Menesteres Propios De su carrera La dirección De la sanidad Militar Dependerá De este Propio gobierno Y el sueldo Correrá Por gasto De esta tesorería Así es que Se inició La influencia Fuerte De la parte Militar En la salud Pública Del país Ahí ustedes Pueden ver El famoso Hospital Pochero Y este Hospital Militar Está en el Mismo Lugar Donde Francia Dijo Aquí Se hace El hospital Militar Continúa En ese Mismo Predio Hasta La fecha Y ahí Se inició La misina En el Paraguay Él Tenía La costumbre De Pasar Mucho Tiempo En la Trastienda Del hospital Porque Por una Cuestión De seguridad Él era Un señor Que No era Muy popular Que digamos Entonces Él tenía Su propio Se sentía Más seguro Tenía sus Propias Habitaciones En el Cuartel Y acá Pueden ver Ustedes La fotografía Del primer Hospital Militar Y este señor Vicente Estigarrilla Que fuera Su médico Personal Imagínense La La capacidad Neuronal De este señor Porque Escribió Un herbario En varios Idiomas Donde Hablaba Del valor De las plantas Medicinales Esa Era la medicina En el Paraguay En aquella época Y me detengo Un poco Con este señor Aimé Bonplan Este es un señor Muy conocido En aquel mundo Este señor Era un científico Un investigador En la época Centraba al Paraguay Por el puerto De Pilar Él pide permiso A Gaspar Rodríguez de Francia Para ingresar Al Paraguay Y se le pregunta Para qué Y él dice Yo investigo Plantas Y eso ya No sonó muy bien A los oídos De Francia Lo que sí Es que lo recibe Francia Y este Bonplan Le explica Lo que él hace Que él es un botánico Entonces Francia Se metió La idea De que este Era un espía Porque venía De la Argentina La Argentina No reconocía La independencia Paraguaya Y este señor Trabajó Durante tres años En el Paraguay Hizo un trabajo Excelente Creó Numerosas Numerosos brebajes Medicinales De tal efectividad Que hasta el propio Médico de Francia Lo utilizaba Entonces Francia Cambia de concepto Y a los tres años Ahí mismo Plan le pide Entrevista a Francia Y Francia No lo recibe ya Consideraba Que el trabajo De este señor Era muy importante A Cam Al no recibir Le envía Un Un representante Suyo Donde le dice Mire El gobierno Le da a usted Este salario Le da Esta casa Con esta tierra Y le da mujer Puede usted Trabajar tranquilo Aimeon Plan Trabaja Durante cinco años Más Y ahí Vuelve a pedir Entrevista Con Francia Francia No lo vuelve A recibir Porque lo hace Decir Usted puede Retirarse Sus servicios A la patria Han sido Muy beneficiosos Puede usted Retirarse Pero solo Sin sus hijos Porque sus hijos Son paraguayos Y acá aparece Carlos Antonio López El primer presidente Constitucional De la República Del Paraguay Este fue un Misionario Este señor Con este Se inicia La medicina Del Paraguay Porque él Contrata A los primeros Médicos ingleses Por un precio Lo suficientemente Fuerte Como para que Estos prestigiosos Médicos ingleses Puedan salir De su tierra Y venirse Al Paraguay Y una cosa Muy importante Que estoy seguro Que muy pocos Saben El doctor Andrada Recordará Muy bien Cuando fuimos A hacer medicina A hacer una actividad Científica En Pilar Y ahí nos enteramos De que La primera facultad De medicina Fue en Pilar Lo crea Carlos Antonio López Para formar Cirujanos De guerra Él había tenido Un inconveniente Con el gobierno Su gobierno Había tenido Un inconveniente Con el gobierno De los Estados Unidos Y casi se desarrolló Un conflicto Entonces Este señor Misionario Hubió la necesidad De tener Cirujanos Y crea En Pilar La primera facultad De medicina En el año 1854 Siendo Uno de estos Médicos Contratados George Barton Crea la primera Escuela de cirugía Que funcionó En el hospital Potrero Vale decir En el mismo lugar Donde hoy está El hospital militar Y por supuesto Lo reacondicionó De otra forma El campamento Cerro León Que de acá cerca Yo les invito Que vayan a conocer Y sobre todo Visiten El féretro De general José Luis Díaz Es una obra De arte Fue Hecho por el mejor Evanista Del Paraguay Acá también Funcionó Un hospital De guerra Tienen que entender De que Los elementos De curación Eran muy escasos Pero La higiene Implantada Era rigurosa Con lo cual Se obtenía Ciertas ventajas Los hospitales Sangre Eran improvisados Esta era la forma De que se trasladaban Los pacientes Y había Una constante Heridas Que no requerían Amputación La fácil Era amputar Y se utilizaba Clorformo Y caña Por supuesto La mortalidad Era muy alta Ustedes pueden ver Acá Los instrumentos Que se utilizaban Los cirujanos En aquella época Y vean ustedes En este cuadro Las ambulancias Que funcionaban En el hospital Potrero Hoy día Hospital Militar En ese mismo Lugar Y La Se agrandó El espacio Para hacer Una Academia De medicina Y bajo el techo De este Hospital Potrero Se desarrollaron Las primeras cátedras De anatomía Dictadas Por el doctor Fox Algo De la Parte De los De la Parte De los Brebajes A cargo De un químico Que fue George Masterman Y las materias Médicas Microscopía Lo da El señor También Barton Y los cirujanos Guillermo Stewart Y Frederico Skinner Enseñaban Medicina Anatomía Y por supuesto La disección Esto Este edificio Existe hasta ahora Está en Palma y Colón Fue la casa De Venancio López Fue utilizada Como hospital De sangre Durante la guerra Y en esta imagen Ustedes pueden ver De la izquierda Es el Pasillo De la catedral De Asunción Y el cabildo Es el que está A la mano derecha Fueron utilizados Como hospitales De sangre Este fue El Un señor Muy reconocido Un gran Cirujano Llegó En el Paraguay En el año 1856 Uno de los profesores Que enseñaba Cirugía Fue jefe De la sanidad Militar En el Paso En el Cuartel general Paso Pucú Y bajo su dirección Se formaron Muchos practicantes Médicos Que llegaron A obtener Obtener Mucha destreza Sobre todo Para las Amputaciones Este señor Tuvo Un inconveniente En la Pos guerra Porque Francisco Solano López El comandante Jefe De las fuerzas Paraguayas Le había Encargado A él Ir a Inglaterra Y llevar Dinero Y depositar En un banco Para su Querida Que era Madame Lynch Lo que Aconteció Fue Que ese Dinero Luego Desapareció Y él Tuvo un Proceso En Europa Pero Finalmente Eso Este señor Se regresó Al Paraguay Y esta era Su casa Que queda Queda acá En la calle Juan de Salazar Y Perú Fue una casa Que fue derrumbada Ya por el año 1950 Era su casa Quinta Este señor Cayó Prisionero De los brasileños Se regresó A Inglaterra Pero como tenía Familia Acá en Paraguay Se regresó Y falleció En la asunción Aportó muchísimo En la posguerra Para la docencia Y para la enseñanza De la cirugía Este señor Skinner Este fue El señor Que amputó El miembro Inferior Derecho Del gran general José Luis Díaz Cuando iba a amputarle El general Le interrumpió Con estas palabras Corte usted Sin temor Ni miramiento Lo que deseo Es que esto termine pronto Y así Seguidamente Con una amputación De la turca Skinner Amputa El miembro Inferior Derecho Del general José Luis Estigarribia Yo quiero Decirle a los Colegas extranjeros Que José Luis Díaz Fue el gran Héroe paraguayo Durante la guerra De la triple alianza Fue el conductor De la batalla De Curupactu Que fue Una batalla Tan Una ganada De forma tan Contundente Que detuvo El conflicto Bélico Durante 14 meses Este Barton No llegó A participar De la guerra Pero si formó Muchos cirujanos De guerra Otro De los Cirujanos Contratados Por el gobierno De Carlos Antonio López Igualmente Pasó Con Fox Este señor Se retiró En medio De la guerra Triple alianza Por problemas De salud Se retiró Al Paraguay Justo Pastor Candia Este ya fue Un cirujano Formado Por esto De ingleses Y ocupó Y ocupó Durante mucho Tiempo La dirección Del hospital Militar Central Y por supuesto La dirección General De la sanidad Militar Parece llamativo Pero hay que tener En cuenta La época Que se vivía No existía Por supuesto La medicación Que existe hoy día Entonces El boticario Era Los conocimientos Boticario Era de fundamental Importancia Sobre todo En un país Como el nuestro Donde La flora Es muy rica En valores Medicinales La organización Sanitaria De la época Era muy pobre En 1870 Recién se Crea un Consejo de Medicina Y Higiene Pública Y termina En 1986 Cuando se crea El Ministerio De Salud Pública Y Bienestar Social Imagínense Este Paraguay Recién En el año 36 Después De la guerra Del Chaco Tiene Su Ministerio De Salud Pública Este Edificio Es el Hospital Juez Este Era El Hospital Militar De la época Situado En el mismo Predio Donde está Hoy día El Hospital Militar Central El Hospital Militar Era la única Institución Bien organizada Entonces La práctica Médica Surge Nace Y genera Muchos médicos Para el país A partir del Hospital Militar Que en el tiempo Fue Creciendo Vamos a hablar De la posguerra La primera Facultad de Medicina Sus dificultades Se crean En el año 1894 Y los primeros Médicos Se reciben En 1904 Se cerró Se cerró La facultad Por falta De alumnos En 1912 Y su reapertura Definitiva Ocurre En 1919 Este señor Andrés Bardero Hijo de Italiano Fue un Mecenas Fue médico Protegió Mucho A la Medicina En el Paraguay Y fue el que Creó La Cruz Roja Paraguay Ustedes tienen La primera Remesa De médicos Del Paraguay Cómo era La salubridad En el año 1912 Esto es para Situarnos En la época Ustedes Pueden ver El El cursor No se nota No sé si se notará Pero el enfermo Este enfermo Que está Recostado En el sillón Es nada más Y nada menos Que el general Bernardino Caballero Que viajó En el año 1901 A Buenos Aires Para ser Operado De cataratas Y el que lo está Operando Este es el doctor Lacegue Y se operaba En ese Se hospedó En el lugar Donde este Lacegue Operaba Por supuesto Por buenos Estipendios médicos Le envidio A este señor Y lo operaba En el diván De la sala Del Royal Hotel De Buenos Aires Y abriendo La ventana De par en par Porque esa era La luz Hialítica Entonces Operaba En la En el hall Del hotel Año 1901 Y miren Que paciente Importante El general Bernardino Caballero Para los colegas Extranjeros Este señor Fue un héroe De la guerra Del 70 Y fue presidente De la república Del paraguayo Y el hombre Que crea Uno de los partidos Políticos más fuertes Que hasta hoy día Está en la república Que es el partido Colorado Pueden ver Pueden ver La ambulancia En el año 1912 Como era Una sala De cirugía En el 1915 Y como se progresó Ya en el año 1927 Ahí tienen Otro modelo De quirófano Ya mucho más moderno Y la asistencia Pública En 1936 Este es nuestro Ministerio de Salud Pública Y Bienestar Social Y este señor Cayetano Massi Fue el primer Director De lo que Era en la época El Ministerio de Salud Pública Y Bienestar Social Fue enviado a Buenos Aires En el año 1911 Para Convertirse En cirujano Y empezamos En la época Contemporánea Y les presento A los colegas Al doctor Eligio Ayala Considerado Uno de los Mayores estadistas De la República Al Paraguay Un señor visionario Un señor que Vivió Nueve años En Europa Y fue compañero De banco De Lenin Se carteaba Con Lenin Tras su regreso Acá al Paraguay ¿Por qué fue tan importante Este señor? Este señor Visionario Él Sabía De que la guerra De Con Bolivia Con los hermanos Bolivianos Se venían Y había Un punto Flaco Muy importante Dentro Del esquema De protección Que era Formar Cirujanos Cirujanos De guerra Y él Consigue Que el Congreso De la Nación Le dé 1600 pesos Oro sellado Mensuales Para remunerar A cuatro profesores Franceses Finalmente Vino En tres Uno tuvo Un problema El sueldo Para cada uno Fue convenido Fue de 400 Pesos Oro sellado Entonces Fue así Que nuestra Cirugía Y nuestra Medicina Tuvo Durante Muchísimo Tiempo La gran Influencia De la Medicina Francesa Y así Vienen Estos tres Conotados Imagínense Ustedes Este señor Luis Guerin Egresó Como médico En París Y fue Creador Del Instituto De Anatomía Patológica Del Hospital Paster Imagínense El currículo De este señor Por lo visto 400 pesos Oro Era suficiente Dinero Como para que Él deje La Jefatura De De un servicio De anatomía Patológica Referente En Europa En la época Y este señor Inició La anatomía Patológica En El Paraguay Y su gran Hijo Fue el profesor Juan Bollino Discípulo Más destacado Y Juan Bollino Fue El padre De todos Los patólogos De la República Del Paraguay Yo tuve La oportunidad De escucharle Entre sus clases Ya retirado Yo creo Que el profesor García Varecini Y el profesor Andrada Probablemente Habrán tenido La oportunidad De conocerlo Mejor Él nos dio Clases de histología Y de anatomía Patológica Bien Este señor De la Mar Otro Hombre Prestigioso Se quedó En Asunción Bajo ese Contrato Durante Cinco Años Y este señor Inició La enseñanza De la clínica Médica En el Paraguay Y fueron Sus grandes Alumnos Carlos Gatti Y Ramón Jiménez Gaona Así se inició La anatomía Patológica En el Paraguay Y este señor Ya nos va Introduciendo En el campo De la cirugía Que fue Charles P Este señor Empezó A enseñar La cirugía Revolucionó Los conceptos Lavado de manos La asepsia El uso de guantes El uso del chaleco Quirúrgico Cuando se opera Y el uso De tapabocas Hay una anécdota Él exigió El uso De guantes Porque en la época Se operaba Mano limpia O con guantes De lino Entonces Él tuvo que llegar Hasta el propio Presidente De la república A explicar La importancia Del uso De guantes Y fue muy Criticado Por eso Pero se le Compró Los guantes Y acá Ustedes pueden ver La cátedra Clínica Quirúrgica En 1927 Y este es El profesor Riveros Que fue El alumno Más Dilecto De Charles P Y el profesor Manuel Riveros Fue El bisturí De oro De la cirugía Paraguaya Y con él Se inicia La emblemática Sala 10 Del hospital De clínicas O primera cátedra De cirugía La clinización Se inicia En 1927 ¿Qué significa Esto? El hospital De clínicas Funcionaba Con compartimientos Estancos No había una unificación Y era manejado Por las religiosas La clinización Significa Unir En un hospital Único Y la administración Y la dirección Y la organización Pasa finalmente A manos médicas Por supuesto Siempre Como hasta ahora Existió El comité De damas Que ayudaba Al hospital Como nacen Las cátedras Los profesores Se designan Por concurso Y se crean Los cargos De jefe De clínica En 1930 Aparece la revista La sociedad médica Al Paraguay Los primeros Trabajos Nacionales Médicos Se publican En anales Esta revista Existe hasta Hoy día Solamente Se interrumpió Un año Mera sala Operaciones Pero los médicos Tenían que traer Sus propios Instrumentales Nace con este señor La enseñanza De cirugía En una cátedra Formal En la facultad De ciencias médicas El doctor Benigno Escobar Se recibió En Buenos Aires Muchos de los Cirujanos Se recibían En Buenos Aires Por razones Obvias Este señor Fue el que Concursó Y obtuvo La titularidad De la cátedra Clínica Quirúrgica Permaneciendo Hasta 1941 En que fallece Ejeció el cargo Por 30 años Y el que le sucedió Fue Manuel Riveros El cirujano De guerra Vean ustedes Estas imágenes Vean la imagen De la derecha Se operaban En estas carpas Y en una En el El verano paraguayo Es Sofocante Y Los cirujanos Se deshidrataban Entonces El doctor Manuel Yanni Un día Vamos a hablar De él más adelante Eh Ordena Que se quite La mesa Operaciones Eh Bajo un algarrobo Y empiezan a operar Bajo los algarrobos Llamativamente Los pacientes No se infectaban No pregunten Por qué Por qué puse Esta imagen Esta es la lámpara Petromax Tras las batallas Los cirujanos Operaban Días con sus noches Y esta era La lámpara Sialítica Este De arriba Ya es Un hospital Ya es Existía lo que se llamaba Los hospitales frontales Situados a 5 kilómetros Del frente de batalla Ahí estaban Los primeros cirujanos Donde hacían Del triage Y donde contenían La amostasia Y iban después Al hospital frontal Eh Al hospital de evacuación Situado a 20 kilómetros Donde ya tenía Cierta modernidad Entonces Manuel Rivero Visturí de oro De la cirugía paraguaya Fue designado Profesor interino Jefe de la cátedra Semiología quirúrgica Él no tenía Un servicio clínico Eh Le habían dado Una salita Con 6 camas Pero había más pacientes Que Eh Que Generaban Mayor necesidad Y Entonces recurría A favores De los otros jefes De clínica Para obtener Más Más Camas Como era un señor Muy prestigioso Este señor Consigue Luego Eh Construir Lo que pasaría a ser La sala 10 Del hospital de clínico Primera cátedra De clínica Quirúrgica Este señor Sucede A Benigno Escobar Y Como era un cirujano Muy reconocido Consigue en el año 1941 Inaugurar Este edificio Donde yo me formé Donde se formó El profesor Eh García Marecini Donde se formó El doctor Andrada Esta es la Sala 10 Primera cátedra Clínica Quirúrgica Y ese año Él asumió La jefatura De las dos cátedras Tanto de clínica Quirúrgica Como de Semiología Quirúrgica Hoy día Para los Estimados Colegas extranjeros Y los amigos Y los amigos Esto El hospital De clínicas Que es el hospital Escuela Se ha mudado En un moderno Edificio Esto es El hospital De clínicas Antiguo Y acá En esta Cátera Se formaron Grandes Cirujanos Como Manuel Yanni Que era Compañero Un año Menos antiguo Pero compañero De Manuel Rivero Fernando Montero Juan S. Neto Silvio Díaz Coar Universidad de Cabrera Benito Frutos René Recalde Federico Gullar Y grandes cirujanos De la época El instituto Sería De cirugía Entonces sería La gran escuela De los años Cuarenta y cincuenta Hasta que en el año Mil Nueve Cincuenta y cuatro La facultad de medicina Es Intervenida Por el gobierno De la época Y esa intervención De la Del gobierno De la facultad de medicina Hizo De que Este instituto De cirugía Se divida En dos El profesor Manuel Riveros Consigue quedarse Con el edificio Que él había Cuya construcción Había gerenciado Y nace así La segunda cátedra De cirugía Que está Hasta hoy día Vigente Y ha nombrado Ha formado A numerosos Prestigiosos Cirujanos Rindo homenaje A Juan S. Neto Este señor Cuando estalla La guerra Era estudiante El quinto año De medicina En Montevideo Uruguay Viene al Paraguay Por su condición De estudiante De medicina Lo quieren poner En el batallón De sanidad Él rechaza Y se hace Y se hace Combatiente Al terminar La guerra Él termina Siendo capitán Y con las Membresías De la Cruz Del Chaco Y la Cruz Del Defensor Un señor De Tal valentía Que traslada Esa temeridad En el ambiente Médico Yo no tuve La oportunidad De estar Bajo Su comando Pero Si tuve La oportunidad De intercambiar Con él Algunas conversaciones Y lo conocí A través De mi padre Que si fue Alumno De él Y un día Leía yo La batalla De Grendagüe La noche Anterior Y al día Siguiente Me encuentro Casualmente Con él Invitado A clases En la primera Cátera De la cirugía Y como Mi padre Me había dicho Que le gustaba Mucho La cuestión Militar Y yo En la época Ya era Teniente Corbeta Me presento A él Militarmente Le gustó Mucho Eso A él Y le dije Profesor Discúlpeme Yo no sabía Que usted Tenía La Cruz Del Chaco Y la Cruz Del Defensor Máximas Con decoraciones De El ejército Paraguayo Y él Orondamente Quita el pecho Y me dice Mi hijo Juventud Era la de antes Y esas medallas Me lo dieron En el campo De batalla No como Esas que se siguen Regalando Hasta ahora Este señor Al terminar La guerra Se regresa A Montevideo Regresa como médico Va a los Estados Unidos Y se especializa En la cirugía De tórax Y fue el que Introdujo en el Paraguay La cirugía De tórax Y Es el que le sucede Al profesor Manuel Riveros Acá tenemos Una foto Grupal En el viejo hospital Del hospital De clínicas Del staff De la sala Diez Las recorridas Eran sagradas Había una disciplina Cuando yo Comienzo Mi formación En cirugía El profesor Silvio Díaz Que le sucede A Juan E. Zeneto Me dice Mi hijo Esta sala Es un tubo Usted entra por aquí Y sale por el otro Extremo Quiere ir por los costados Y se va a golpear Fue todo lo que me dijo Ahí entendí la disciplina Y esta señora Que está acá Es doña Digna Una Una La jefa De enfermeras De la época Señora emblemática Formadora De grandes enfermeras Y fue toda una institución En la sala De hospital De clínicas Hoy día La sala Diez De hospital De clínicas Está siendo Tiene como titular Al profesor Roberto Corbetta Hijo directo De esa sala Desde su etapa De estudiantes La sala Diez Es un santuario De grandes Cirujanos Que han sido Aportados Por esta escuela De formación Quirúrgica A la patria Este es el patio Hospital de clínicas El que está acá A la izquierda Es mi padre Y acá está El staff De la sala Diez De hospital De clínicas Y lo que le decía Las recorridas Eran sagradas Respeto Único Al paciente Y con la seriedad Que correspondía Les decía Que en el cincuenta y cuatro Tras la intervención De la sala El instituto Cirugía Se divide en dos Y este señor Fernando Botero Fue La punta De lanza La punta Del ovillo De la iniciación De la segunda cátedra De cirugía O sala Cuarta Este señor Hizo muchísimo Por esa institución Y creo En el análisis Respectivo De que Fue bueno Para la cirugía Paraguaya Que haya habido Esa división Porque se creó Nuevos cupos Para formar Buenos cirujanos Y este señor Institucionalizó La sala Cuarta Y creó Grandes cirujanos Para el país Grandes Destacados Cirujanos Como Miguel Martínez Yartes Ya que Balanzá Carlos Sancho Vallejos A la Visalud Y muchos Otros Se formaron En esta cátedra Acá 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 Tienen ustedes El staff Está El profesor Gustavo Machaín Lo agradezco Muchísimo Porque me facilitó Varias fotografías El profesor Machaín Actualmente Es el jefe De cátedra De esta emblemática Casa De formación Quirúrgica Y vamos Un poquitito Para concatenar Esto Otra vez Con el hospital Militar La escuela Cirugía El hospital Militar Y recordemos Que la cirugía Se inicia En este hospital Militar Para lo cual Carlos Antonio López Contrata A los médicos Ingleses Y este es El edificio Nuevo Del hospital Militar La sanidad Militar Maneja La salud De los tres Cuerpos de ejército Estamos hablando De Un universo De cien mil Personas Y fue el cargo Que estuve ejerciendo Hasta hace poco Entonces Quiero recordarles Que en 1854 Se creó Esa primera Escuela de cirugía Que funcionó En este mismo lugar Donde está Este hospital Y la base Fue estos Cirujanos De quien ya les hablé Que fueron contratados Por el gobierno De Carlos Antonio López Sale en el año 2005 Una ley Por el cual Todas las escuelas De formación Tenían que tener Un aval universitario Entonces En el año 2013 Almirante médico Isaías Fretes El coronel Médico Oscar Roy Y el decano De la facultad De medicina Firman un Convenio Por el cual El hospital militar Pasa a ser Una unidad Académica Externa De la facultad De medicina Y era una necesidad Imperiosa Porque el hospital Militar Siempre Se caracterizó Por ser Una institución Docente Formadora Ustedes pueden ver La revista La sanidad militar Nunca dejó De publicarse Ni aún Durante la guerra Del Chaco Y ustedes pueden ver Este trabajo Fue hecho Por Goyino González Torres Sobre un gran Globo Más observado En prisioneros Bolivianos Imagínense En plena Guerra del Chaco El hospital militar Producía Trabajo Científico Entonces La escuela Cirugía Del hospital militar La formación Bajo aval De la facultad De medicina De la universidad Nacional de Asunción Empieza En febrero Del año 2013 Y la sanidad Militar Contrata Los servicios De un profesor Escalafornado El profesor Jorge Rodas Egresan Actualmente Cinco cirujanos Por año Y bajo Membresía De la facultad De medicina La facultad El hospital militar Tuvo grandes cirujanos Como Carlos Díaz de León Que fue el que Dirijó Todo el esquema De sanidad Durante la guerra Del Chaco El doctor Víctor Formado En París Que fue El subalterno De Díaz León Y por supuesto El doctor Cayetano Más De quien ya Le hablé Este doctor Carlos Díaz de León Participó como cirujano En la primera guerra mundial O sea Un señor Que ya vino Con experiencia En trauma Él fallece En el año 1959 Y este Víctor Vidollaga Cirujano De gran prestigio Fue el director De la sanidad Del teatro De operaciones Y este señor Pedro Felice Cirujano Formado En París Docente Profesor De la facultad De medicina Formador De grandes médicos Tuvo una labor Encomiable En la formación De cirujanos Esto es la esencia De la docencia No orbital militar Y acá está El doctor Cayetano Masi Y ustedes Pueden ver Cómo era Un sanatorio Privado Este señor Creó La primera Primer sanatorio Privado Conocido como Masi Escobar A finales De los años Veinte Y este Esta mesa Quirúrgica Que está acá En esta mesa Quirúrgica Este señor Cayetano Masi Y el doctor Benito Escobar Operan Al gran Estadista El 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 Eligio Ayala Y que fue Tuvo un Un inconveniente Recibió varios tiros Y Logran Solucionarle Parcialmente Su problema Sale de quirófano Vivo A las 4 de la madrugada Pero fallece Desangrado A las 4 de la tarde Ando detrás De esta mesa Para Tenerlo a mejor Resguardo Pero mi propio anestesiólogo No me lo quiere dar Este señor Juan Francisco Recalde Fue otro Hombre Que Mucho aportó A la sanidad militar Ejercía la medicina Privada En San Pablo Con gran prestigio Y al estallar La guerra Se viene A colaborar Con la sanidad militar Y su labor fue Encomiable Pero la verdadera Estructura Quirúrgica De la sanidad En campaña Del teatro Operaciones Que hizo Por ejemplo Este señor Este señor Organizó La sanidad militar En hospitales Frontales Hospitales De evacuación Hospitales De retaguardia Y algo muy importante Encomendó Por la orden Del día Número 174 18 de junio De 1934 A dos Oficiales Al doctor Morales Y al doctor Francisco Avente Protocolizar Los procedimientos Quirúrgicos ¿Por qué? Porque había Una anarquía En los procedimientos Quirúrgicos Había pacientes Que no necesitaban Una amputación Y sencillamente La amputaban O aquellos pacientes Que podían ser Laparotomizados Muchos cirujanos Consideraban De que no valía La pena Laparotomizar Entonces eso Él lo organizó Y Dando Las directivas Que tenían Que cumplir Todo Porque el teatro Operaciones Era esto Ustedes pueden ver Los camilleros Los Con todos Los cómo Trabajaban Y cómo Operaban Bajo Los árboles La situación No era Lo suficientemente Considerable Como para poder Pretender Un quirófano Estos son los Oficiales Cirujanos Durante La época Quiero citar En especial A las enfermeras Brazo derecho De los médicos Hasta la fecha Estos fueron Las primeras Enfermeras Que colaboraron María Elvira Montero De Vargas Juana María Rosendi Eros Encerrado María Victoria Candia Sobre todo María Victoria Candia Formaron Muchas enfermeras Ustedes pueden ver Acá Las grandes Protagonistas Tuvieron un papel Encomiable Durante la contienda Los pacientes Que no podían Que quedaban En convalescencia Eran derivados Al hospital Militar Central En Asunción 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 ¡Gracias! Pero en la filmación, uno de los cirujanos tiene el guante de látex, el chapó, y el otro tiene un guante de lino. No había guantes para todo el mundo. En 1964, el profesor Rivero toma la dirección del Centro Tumor del Instituto Andrés Barbero. Ya se retira de la Sala 10, asume el Juan Eseneto. Siendo, hasta esa fecha, manejada por el Dr. Hernán Ruiz, el cirujano del Centro Tumor era el Dr. Enzo Itore. Y lleva como residente de cirugía oncológica a los jóvenes Miguel Aguilar y Ramiro García Barecini. Los médicos no somos muy propensos a escribir y tuve que recurrir mucho a la memoria viva para poder obtener estos datos no escritos aún. Posteriormente, otros médicos como Ramón Cabaña, Hugo Fresco, Papi Molina y el Dr. Arnela van a este centro para formarse y se inicia así una nueva escuela de formación de grandes cirujanos en el tratamiento del cáncer. Colegas como Perito Menchaca y otros contribuyen para la formación de estos jóvenes. Quiero aclarar que Miguel Aguilar y Ramiro García Barecini ya eran cirujanos formados en la Sala 10. Los médicos acompañaron al maestro para trabajar directamente en oncología y grandes cirujanos surgieron de este centro. Y acá está el INCAM que es para los amigos y los colegas extranjeros. Es el único instituto nacional del cáncer que tiene la república. Fue inaugurado en la época del presidente Alfredo Stroessner el centro de referencia del tratamiento del cáncer. Se inaugura en el año 1986. El profesor García Barecini tuvo un protagonismo importantísimo en la construcción de este centro hospitalario que yo voy a pedir al profesor García Barecini que nos cuente, y seguro estoy que se van a deleitar con esa historia no escrita, de cómo se consigue construir este hospital, único hospital de dicha área hasta la fecha. Vamos a la nueva era. Vamos avanzando. Aparecen las nuevas escuelas de formación en cirugía. Eran, entonces, anteriormente, solamente el hospital militar y la Sala 10 y la Sala 4 del hospital de clínicas. Aparece el Instituto de Previsión Social. Esta institución estaba siendo dirigida en el año 78 por el doctor Edgar Osvaldo Oviedo Saracho. El sistema de formación médica funcionaba empíricamente. No existía programa de residencia. Y los primeros que se formaban, pero sin que haya programa alguno, con los jefes de turno, fueron los doctores Zacarelo, Nicolás Delcano y Domingo Mendoza. Ingresan como residentes de cirugía, pero aún sin ningún programa, como les decía. Pero, sin embargo, estos recibieron una sólida formación porque posteriormente se adentran dentro del sistema. En el año 78 ingresan tres jóvenes, Miguel Zacarías, Michel Honolio y Díaz, profesor de la Facultad de Medicina, igual que Ricardo Godoy, Ricardo Abed, gran mastólogo, referente a la patología del Paraguay, y Nelson Godoy. Pero, pero Abed y Godoy, a mediados de año, Abed va a Francia y Godoy va a Alemania, y queda solamente Zacarías Michel Honolio. ¿Qué pasó? Le cambian a Oviedo Saracho y asume en agosto del 78 el general médico Hugo de Jesús Araujo. Este señor Hugo de Jesús Araujo recibe una orden superior para que convierta el hospital del IPS en un nuevo centro de formación de médicos. Y este señor tuvo la sabia idea de contratar al profesor Manuel Riveros como jefe de las áreas quirúrgicas. El profesor, el doctor Francisco Quiñones y más, era jefe de servicios de cirugía, y contrata a un profesor de la Facultad de Medicina, el profesor doctor Nicolás Rueuer, para que éste cree, con su experiencia docente, un programa de formación médica. El doctor Nicolás Rueuer, no sé si alguno de sus familiares estará escuchando esta conferencia, pero un agradecimiento personal es, este señor tiene actualmente 95 años, está en los Estados Unidos, y para recabar estos datos, hablé personalmente con él. Así se inició la formación de cirugía en el Hospital Central del IPS. Hoy día forman año a año profesionales de una sólida formación. La primera camada de residentes lo integran Víctor Mariano Solalinte, uno de los referentes a la cirugía del cáncer. Gabriel Obregón, que trabaja en el interior, y muchos otros. Entonces, se integra el Instituto de Previsión Social, que es el Instituto para los Colegas Amigos y Extranjeros, el Instituto de la Seguridad Social del Paraguay. Se suma posteriormente el Gran Hospital Nacional. Es un hospital de referencia del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Funcionaba en sus inicios sin ningún sistema de formación médica. Funcionaba con un sistema de guardias. Le encargan al doctor Álvaro Riar, en mayo del 91, que haga un manual de funciones de este centro de nosocomial. Y así, en el año 92, empieza la residencia médica por concurso en un programa de tres años. Aparecen, dentro del esquema docente, grandes cirujanos como Legario Tiz Villalba, José Ticortiz, Aníbal Filártica Lacroix, Víctor Luis, Ereca Ramírez Unieva, René Recalde y otros tantos otros. Es una especial gestión del doctor Carlos Ferreira Russo, quien recibió este hospital con 130 camas y lo entrega con 510 potenció el servicio de cirugía. Obvias razones, el doctor Carlos Ferreira Russo, un cirujano de alma, un docente, formador de cirujanos. Se le debe mucho a este señor del progreso de esta institución, hoy día forma cirujanos muy sólidos. Hoy día, la dirección, la titularidad del servicio de cirugía, lo lleva el doctor Julio Ramírez Sotomayor. El servicio cuenta con 30 residentes y 70 camas, cumple un programa de tres años de duración y, por supuesto, de una unidad académica externa de la Facultad de Medicina de la UNA. El doctor Julio Ramírez Sotomayor es un cirujano referente de las vías biliares y hepática. Vamos a, dentro de la nueva era, a otro hospital que se suma en el tiempo para formar cirujanos, llamado inicialmente hospital de primeros auxilios. Ustedes pueden verle acá al joven doctor Manuel Yanni. Este es el padre de la cirugía de trauma en el Paraguay. Él egresa en 1929. Tuvo una brillante participación durante la guerra del Chaco. Participa desde la primera batalla, que fue la batalla de Boquerón, y fue condecorado en el campo de batalla por el propio mariscal José Félix Tigarrilla, que fue el comandante de las fuerzas paraguayas durante dicha contienda. En el tiempo pasa a ser médico cabecera del mariscal José Félix Tigarrilla, y es quien embalsalma su cuerpo tras el accidente que lo llevó al más allá. Al terminar la guerra del Chaco, el país contaba con muchísimos cirujanos con gran experiencia en trauma, pero en Asunción no existía un centro de trauma. Fue así que en el año 36, en un localcito en Antequera y Manuel Domínguez, se instala el primer servicio, primer auxilio. Al poco tiempo esto resultó pequeño. Obviamente se mudan a un segundo local en Herrera y Estados Unidos, en el centro mismo de Asunción. Realiza gestiones personales para que el centro de atención médica, de primer auxilio, tenga un local más confortable y así se instala en el lugar donde va a permanecer durante muchos años detrás del edificio central del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Lo clásico era que el joven estudiante de medicina obligadamente tenga que hacer su pasantía por primer auxilio. Y me tocó la época del año 80 donde todos los compañeros para hacer una sutura nos lavábamos la mano y nos poníamos nosotros alcohol como si eso fuese el guante virtual y así hacíamos la sutura. Esta imagen es muy emblemática. Le vemos a Manuel Yagny asistiendo como cirujano a un soldado boliviano. Este señor fue homenajeado durante el segundo congreso paraguayo de cirugía por el profesor Silvio Díaz Cobar. Silvio Díaz Cobar, uno de los cirujanos emblemáticos de la historia de nuestra cirugía, tuvo el honor, siempre recordaba, de que la primera apendicectomía fuese verificada, monitorizada por Manuel Yagny. Este señor fue un destacado docente de la Facultad de Ciencias Médicas y fue titular de anatomía descriptiva y de clínica quirúrgica y dirigió el hospital de primer auxilio durante 30 años. Este es Manuel Yagny. Pero hubo una injusticia con él porque en el año 69, al haber un cambio de ministro de Salud, él es desfenestrado del cargo. Prometió nunca más volver. Volvió años después para el homenaje que le estoy, que se le hizo en esa institución a pedido de grandes amigos. El doctor Roberto Mura, es un cirujano referente de trauma en el Paraguay. Le agradezco muchísimo porque me facilitó muchísimos datos de Manuel Yagny. Este actualmente es el hospital del trauma, que fue cambiando de nombre. Primeramente, primeros auxilios. Luego pasa a llamarse centro de emergencias médicas. Fue el centro de práctica de muchos médicos, bajo la tutela de grandes jefes de guardia. Hasta que desde el año 2000 se convierte en una unidad académica. Pasa a formar especialista en cirugía de trauma. Y dos años después, también en la especialidad de ortopedia y traumatología, mediante un convenio con la Facultad de Ciencias Médicas 1, convirtiéndose entonces en una unidad académica externa de dicha institución, pero con una independencia propia, porque como es muy específica su función, la Facultad de Medicina no tiene la estructura como la tienen ellos como para enseñar cirujano de trauma. El Hospital de Emergencias Médicas, es el hospital de referencia a nivel nacional del Ministerio de Salud Pública. Equivocadamente, en ocasión de empezar el 24 de junio de 1999, en trabajar en el local donde está actualmente, le ponen el nombre de un connotado político de la época. Y lo llaman doctor Luis María Argaña, un señor también de muchos méritos, pero a partir del 5 de octubre de 2009, mediante decreto número 3043, se hace justicia y pasa a llamarse doctor Manuel Yanni, el padre de la señalza de trauma en el Paraguay. Pero en el año 2015, bajo la dirección del profesor Aníbal Filártica Lacroix, mediante el decreto número 4538, la institución adquiere un nombre más acorde a sus funciones, pasa a llamarse hospital del trauma. Rindo, desprofeso, homenaje al doctor Joe Montano y Arnaldo Silveo. Estos fueron maestros de la cirugía del trauma. Actualmente, el hospital del trauma forma 30 residentes, tanto de cirugía como trauma, por camada. Es también una unidad académica externa de esta institución y tuvo suerte de que el doctor Raúl Bulino, que dirigiera durante 13 años el Conarén para los amigos, para los extranjeros del Conarén, es la institución que filtra los médicos que van a pasar a cumplir los diversos programas de formación médica en todas las especialidades. Todo ese bagaje de conocimiento del doctor Raúl Bulino lo trajo a Emergencias Médicas y él dirige el programa de formación, la coordinación de dicho programa en este hospital. Actualmente, el jefe, el director del hospital del trauma es el doctor Agustín Saldívar, el famoso Aui, un hombre de excepcional trayectoria. Este señor fue caniguita y llega a ser director de este hospital y me ocupo en honor de ser el jury de su profesorado la semana pasada. Especial atención, mi especial atención al productor Aníbal Filiarte La Croix, quien fue el que consiguió que se le llame a este hospital del trauma. Este señor logra, por lo menos a mi concepto, por primera vez que un hospital público se integre con la ciudadanía, dándole un sentido de pertenencia a la misma. El ciudadano asume el concepto de que el hospital del trauma es su hospital y utilizaba el slogan que se popularizó tanto que dio lugar a numerosos tipos de memes. Este es uno de ellos durante una Navidad, donde él dice, usa casco carajo. Vamos a la Universidad Nacional del Este. Los primeros tutores del programa de residencia médica del hospital regional de Ciudad del Este fueron los doctores Roberto Mura, Víctor Ramírez, Raúl Panego y otros por notado. Y este joven, cuya fotografía está, el doctor Norberto Vázquez, quien me ocupo en honor de dirigir su formación, excelente profesional, referente en el este del país. La FASISA UNE, la Universidad Nacional del Este, fue la institución propulsora de la implementación de las residencias médicas en el este del país. El programa de especialización se inició en el año 2006, o sea, ayer, bajo, por supuesto, su previsión de la Universidad Nacional del Este. Hasta la fecha han egresado 23 médicos cirujanos de esta institución. Otro centro de formación es la Universidad Nacional de Itapúa. Este sistema de residencia médica empieza en el año 2008, impulsado por el valioso aporte de grandes colegas cirujanos como Legario Ortiz Villalba, Ramiro García Varecini, este señor docente que nos está acompañando, aportó mucho para la formación quirúrgica de muchos jóvenes en la República. Gustavo Machaín, Luis Bogao Yinde y otros connotados colegas. El primer profesor que presentó concurso acá fue el doctor Gustavo Machaín, actualmente profesor, como le decía, profesor titular de la segunda cátedra de cirugía o sala cuarta. Yo no sabía, profesor García Varecini, que usted también estuvo hacia la zona de Itapúa, bregando para formar nuevos cirujanos útiles a la patria. Entonces, los chicos culminan su formación tras tres años de posgrado y aportan, esta institución aporta al país cuatro residentes por año. Y no puedo dejar de tocar cómo surge la sociedad paraguaya de ecologoprotología. Hay connotados colegas de la sociedad latinoamericana de ecologoprotología acompañándome en esta exposición. Y les quiero hablar del cuadro que les estoy señalando. No sé si se ve con claridad, pero este señor es mi señor padre y esta señora es, por supuesto, mi mamá. Y este señor es el doctor Antonio Cubillas, el que inició la proctología en el Paraguay. Este señor se formó con el doctor García Mata en Buenos Aires. Y cuando ve la inclinación hacia la especialidad de mi padre, le dice, mire, le voy a pedir solamente dos cosas. Uno, no se case pronto. Y dos, no vaya al interior del país, porque esos dos errores yo cometí. Y bueno, mi padre cometió esos dos errores y, como solución al problema, le invita a su maestro para que sea su testigo de casamiento. Entonces, su maestro no pudo decirle, obviamente, nada. Años después, ya mi padre, siendo presidente y el impulsor de la formación, de la creación de la sociedad paraguaya de ecologología, le rindo homenaje a su maestro, a profesor Antonio Cubillas. La institución ha crecido tanto en base a grandes coloproctólogos que aportan su sapiencia a la República con una serie de tal que acá vemos nosotros a un jury verificando la sólida formación de jóvenes colegas que querían ser certificados como coloproctólogos. Este es el jury que, por ejemplo, evaluó a la presidenta actual, la autora Luz Céspedes. Entonces, esta institución se crea el 22 de septiembre de 1993. Ingresa a la LACA en el 95 y en el 97 forma parte corporativa de la sociedad latinoamericana de ecologoproctología y tuvo la oportunidad ya de organizar dos congresos latinoamericanos exitosos, uno en el año 2005 y el otro en el año 2007, que me ocupo en honor organizar y dirigir. En la actualidad cuenta con 40 miembros, 11 congresos nacionales en su haber y hay tres escuelas de formación de coloproctología en el país. El Instituto de Prevención Social, el Grado de la Universidad Nacional y la Facultad de Medicina. Actualmente, el Paraguay cuenta con 42 coloproctólogos certificados. Toda esta estructura de médicos que se han integrado a la sociedad paraguaya necesitaban imperiosamente estar aglutinados para tener una protección gremial. Y así surge el 6 de octubre de 1970 la Sociedad Paraguaya de Cirugía, aglutinándose en el acta funcional 101 cirujano y ha tenido un rol importantísimo para el bienestar gremial de sus asociados. Su primer presidente fue el doctor Miguel Ángel Perito, siendo su vicepresidente Miguel Ángel Martínez Yardes, gran cirujano y el secretario general Miguel Aguilar. El primer congreso paraguaya y cirugía se realizó en el año 80 y el último se realizó en el año 2018. Y el presidente actual lo ejerce el doctor William Omar Villalba Rodríguez, que ustedes lo pueden ver en esta fotografía. Cuenta actualmente con 562 socios activos y 105 socios vitalicios. Desde su formación, desde su fundación, han pasado 38 presidentes y han organizado 19 congresos de este nivel de gran éxito. Cuenta, ha crecido tanto que cuenta con 4 filiales en todo el país con sus presidencias propias y 5 capítulos. Capítulo de pared abdominal, cirugía torácica, antocopía egetiva, hepatobirio, pancreática y la cirugía de trauma. Y esta conferencia justamente es la razón para cerrar el ciclo de actividades científicas que se ha venido realizando durante todo el mes de octubre. Y hace poco, el jueves pasado, se le rendía homenaje a uno de los ocho fundadores, el doctor Miguel Aristides Aguilar, en ocasión del cincuentenario de esta gloriosa institución. Quiero agradecer personalmente a todos estos colegas que, como les decía, los médicos no somos muy propensos a escribir. Entonces he tenido que recurrir a la memoria viva para poder englobar, sintetizar la historia de la cirugía paraguaya desde el nacimiento propio de la República con Gaspar Rodríguez de Francia hasta hoy, 5 de noviembre del año 2020, naciendo la cirugía en forma académica de la época de Carlos Antonio López y terminar con el doctor William Villalba en esta noche. Y esperando, por supuesto, un futuro promisorio para esta institución porque el país va a seguir necesitando de grandes y nuevos cirujanos. Muchísimas gracias por haberme soportado todo este tiempo y espero haber llenado vuestra expectativa. Hemos recorrido 100 años de historia. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Ricardo. Excelente presentación. Evidentemente estudiaste el tema como se debe. Muchísimas gracias. Quiero comentar para la gente que tenemos unos 180 colegas conectados, 130 y un poco más en el Zoom y el resto en FaceTime. Excelente. Muy buena repercusión. Gente de Ciudad del Este, Caguazú, de Capi Iguerri, de Pedro Juan Caballero, de Pilar, de Encarnación, de Concepción y también de Argentina, de México, de Colombia, de Suiza y de Venezuela. Nos están viendo de todos estos lugares y tenemos algunos mensajes. Este dice así. Una charla patriótica, nacionalista y muy sentida. La seguimos con mucho interés desde la Argentina. Debería publicarse para que sea motivo de lectura de los más jóvenes. Jorge Latif, felicitaciones, doctor Ricardo Fretes. Jorge Latif, excelente. Mensaje desde Suiza. Mil gracias a la cirugía paraguaya por haber aportado tanto a la medicina latinoamericana. Doctor Delgadillo. Felicitaciones, profesor Ricardo Fretes, por lograr tan importante recopilación de la historia paraguaya y de los cirujanos paraguayos. Muchas gracias por esta excelente charla. Nos permite online interiorizarnos y enriquecer nuestros conocimientos desde Ciudad del Este, Francisco Franco. Justo, Rolando Garay, Florentín, desde Capiriguarú, Paraguay. Excelente audio, excelentes imágenes. Orgullo de la bravura paraguaya, don Francisco Russo. Una felicitación a los cirujanos paraguayos desde Guadalajara, México. Saludos a todos. En Facebook tenemos la bendición de una personalidad como el profesor Ricardo Fretes que está recopilando la historia de la medicina paraguaya que es la cirugía desde su inicio hasta la actualidad. Agradecimientos y bendiciones. Salud de la doctora Sixta Chaparro de Concepción, Paraguay. Por tanto, Ricardo, excelente respuesta de los colegas. Te escuchamos con mucha atención. Pusiste mucho énfasis, mucha pasión, mucha sabiduría en todo esto y también muchísimo conocimiento. Estamos muy, muy agradecidos. ¿Qué te parece si le escuchamos al profesor Ramiro García Barecini si quiere agregar algunos comentarios sobre esto? Profesor Ramiro. Me gustaría que comente cómo consiguió para que se construya el hospital del cáncer. Adelante, Ramiro. Sacá el micrófono. No está prendido tu micrófono. Lo veo todavía rojo, marcado en rojo. A la izquierda, abajo, está el ícono del... Y ahí, apretá ahí. La pantalla a la izquierda, abajo. Liz, Liz, ¿puedes ayudar, Liz? Estoy tratando, doctor, de activar el micrófono, pero no me está permitiendo. Disculpame, Liz, disculpame, estoy tratando de ayudar. Tenemos un mensaje desde Colombia, el doctor Londoño. Mis agradecimientos a Ricardo por su saludo tan especial al iniciar la charla. Disfrutándola mucho. Mil gracias. ¿Escuchaste, Ricardo? Muchas gracias. Quiero, mientras que el profesor García Barecini, que es tan importante que haga su comentario, voy a comentarle lo siguiente. Tengo preparado una conferencia para ingresar como miembro de la Academia Paraguay y la Historia, que es sobre la sanidad durante la guerra del Chaco. Específico. Y me he enterado de cosas... Ahí está. Increíble. Te escuchamos. Anda. Te escuchamos, Ramiro. ¿Nos ves? Bueno, antes que nada, quiero felicitarle a Isaías una recopilación extraordinaria. Yo creo que eso tiene que plasmar en un escrito y para que todos tengamos eso. hay muy pocas cosas que agregar a lo que él dijo. Nos basurea en la historia de la medicina paraguaya. Esa es la realidad, ¿verdad? No sé en qué puedo yo contribuir. Sí, profesor, quiero que comente algo que no está escrito. Quiero que los jóvenes sepan cómo las gestiones que usted hizo para que se construya el Hospital del Cáncer. Quiero que comente su entrevista personal con el presidente de la República, Alfredo Stossner. Bueno, este, cortito. Estábamos en San Pablo en el Congreso Internacional de Cáncer con el profesor Riveros y en los intervalos están los stands y yo entro en un stand de construcciones de hospitales de cáncer y fui muy bien atendida por un licenciado Gasparini. Me recuerdo muy bien de él a quien este, también le di las gracias por los servicios que y me dice haciendo corto doctor, usted quiere hacer un hospital de cáncer en Asunción y sí le digo quiero hacer y me dice bueno, usted me consigue una entrevista con el presidente de la República y el resto usted se olvida. Esa noche estábamos con el profesor Rivero bueno, el profesor Rivero era un papá mío prácticamente siempre que viajamos dormíamos en la misma pieza y comentábamos toda la noche porque a él le gustaban los comentarios y le digo le cuento y me dice yo no me voy a ir vamos mañana se va al día nos vamos al día siguiente y ve una maqueta y eso y me dice bueno venos más vos llegamos a Asunción y este por supuesto en esa época había que comentarle todo al presidente de la República me voy junto al general al palacio al general Estrones y le cuento y me dice lo primero que me dijo es el profe sabe vos que sos militar le digo sí señor el profe sabe nos voy a venir sin la veña de él bueno entonces dígale a los brasileros que vengan y viene el licenciado Gasparini con dos ingenieros y hablan y le una entrevista de más o menos una hora y media tuvo al salir de ahí me dice me ataja el presidente y me dice García mano a la obra haga el hospital y pida todo lo más caro y todo lo más moderno porque nosotros no vamos a pagar esto yo me quedo sorprendido y le digo cómo no vamos a pagar si esto va a pagar Itaipú con los royalties esas fueron las palabras de él los los brasileros vinieron trajeron un proyecto de cinco o seis pisos yo les rechacé porque le dije acá en el Paraguay la corriente eléctrica los ascensores funcionan a corriente eléctrica y cada momento se corta entonces se modificó y se hizo el hospital del INCAM muy bien se termina la obra entregan la llave ¿verdad? y este estuvimos casi dos años cerrado del hospital casi dos años cerrado del hospital porque nuestros mis médicos del hospital no querían ir porque estaba lejos nosotros estábamos al lado del parque caballero quedamos y no hacia allá no vamos a tener gente va a ser un desastre eso bueno los únicos en en memoria dijo el único que me acompañó fue el doctor Miguel Ángel Bachero y un sábado me voy un viernes me voy junto al ministro de 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 salud Adango y Jiménez y le digo para que me preste ambulancia que tengo diez pacientes que trasladar y el sábado viene la ambulancia y le trasladamos allá y el lunes comenzamos a operar eso se tuve que hacer porque la el contrato era por tres años de que ellos tenían que este cualquier cosa que faltaba tenían que poner y ya dos años pasaron y nos quedaba solamente ocho o nueve meses y los brasileros me exigían para que nos vayemos y ahí nos fuimos y muchos médicos no quisieron ir y el único que me acompañó fue el doctor Bachero que era nuestro anestesista esa fue la historia dos quiero contar algo también que por primera vez voy a decir elegimos el lugar vimos surubid el doctor el tuco suco el niño ofrece su el surubid para ser ahí fuimos a Villeta fuimos a San Lorenzo fuimos a Areguá bueno ¿por qué? porque el presidente Stroner nos dijo a mí y a los brasileros 20 kilómetros de Asunción tiene que estar y si es posible en la zona de Capiatá Yaguarón y Tá después de un tiempo yo le pregunté al general porque yo quería ser atrás de IPS y le dije al presidente atrás de IPS nosotros vamos a tener todo la el apoyo de todas las imágenes y laboratorio no a 20 kilómetros de Asunción y en esa zona y después de un tiempo le pregunto por qué ahí y me dice porque va a pasar tres cosas voy a sacar estas fueron las palabras voy a sacar el hospital militar de ahí y voy a llevar en Itaguá en donde está ahora la cárcel de los de los menores voy a hacer el hospital nacional en Itaguá y el instituto del cáncer y la facultad de medicina tiene que ir a su lugar que tiene que ser en San Lorenzo que es el predio de la universidad nacional entonces vamos a crear un área médica en donde se van a beneficiar mucha gente hasta las pasteleras las yulleras todo va se va a crear esa fue la visión de él ¿verdad? no sé si está completo Ricardo sí claro está perfecta tu explicación realmente debe ser parte de la historia y también debe ser escrita ¿verdad? qué bueno eso está escrito cuando a mí me 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 incorporaron a la academia de medicina del paraguay me pidieron para que escriba la historia del instituto del cáncer del nuevo y yo está escrito y eso yo fue mi conferencia en la academia de medicina del paraguay y consta en los archivos de la academia de medicina del paraguay excelente tengo más felicitaciones para Ricardo dice doctor Gustavo Machaín congratulaciones profesor Isaias Ricardo Fretes brillante exposición de la cirugía paraguaya muy emotiva recopilación histórica saludos excelente saludos desde Barrero grande emocionante y emotiva charla Nora Gómez excelente y emocionante presentación felicitaciones Ecuador muy emocionante conferencia que debes plasmarla en un libro que será de obligatorio recurso histórico para las generaciones que vienen fuerte abrazo saludos desde Guayaquil Ecuador tu compadre doctor Rogelio Morales sobre el punto sobre el punto Rogelio Morales Pani puedo seguir Roberto Corbeta muchas gracias profesor Ricardo Fretes Oscar Rojas desde Villarrica excelente profesor Ricardo mis respetos de Villarrica Agustín Saldívar brillante reporte del profesor Ramiro García Varecini si Ricardo te escuchamos mi saludo fraternal al capitán de navío Rogelio Morales Catani él me honró para ir a dar una conferencia en el hospital naval de Guayaquil cirujano excelente llega arriba a ser director del hospital naval más grande de su patria muchas gracias Rogelio quiero comentar algo que es para alquilar balcones un viernes a las once de la noche muy al estilo militar recibo una llamada del comandante logístico me ordena para el día siguiente estar en la municipalidad de Asunción siete y media de la mañana porque se manejaba la información de que el preyo del hospital militar estaba siendo a punto de ser titulado a favor de la municipalidad de Asunción y me dice el comandante logístico almirante solucione ese problema entonces le llevo a mi asesor jurídico y voy a la entrevista con el intendente municipal de turno y les hago corta me dice si almirante el intendente anterior inició el proceso de titulación y esto tiene aprobación de la junta y yo tengo que continuar el proceso y le dije pero como ustedes van a titular un predio que existe desde que nació la república no hay paraguayo que no sepa que ese terreno es del hospital militar y me dice pero no existe título entonces le dije yo a este intendente bueno le ruego que usted detenga esto y deme una semana de tiempo y entrevistemos no otra vez en ocho días como no almirante entonces no sabía qué hacer porque este señor tenía razón el hospital militar el predio militar no tenía título entonces acá viene el valor de estudiar historia ahí dije pero como si el propio dictador perpetuo de la república determinó que este sea el premio del hospital militar entonces recurro al historiador de la armada que es el señor capitán de navío Jaime Grau un señor hoy día jovencito de ochenta y cuatro años con una lucidez extrema siguiendo el protocolo militar le pido entrevista como corresponde a su alcurnia y voy a su casa a conversar con él y le planteé el problema y este señor historiador me dice pero almirante usted no tiene ningún problema como que no tengo problema si no existe tal título y me dice mi hijo en el año mil ocho diecinueve el Paraguay no tenía catastro no existía título pero espéreme deme usted cinco minutos va y busca entre sus papeles y me trae el decreto original con la firma de Gaspar Rodríguez de Francia donde determinaba que ese premio era del hospital militar y me dice ahora dígale a ese intendente de que Francia puede enviarlo al naranjito para los que no conocen en la época de Francia para él era muy fácil cuando la persona cometía algún error él decía llévelo al naranjito que significaba eso era para ser fusilado entonces llevo el decreto y bueno el intendente de turno quedó sin palabra alguna y le dije yo a este señor mire no permita que venga de Ultratum a Francia y lo lleva al naranjito ahí terminó ese drama se acabó la conversa allí buenísimo tengo tengo más felicitaciones Agustín Saldívar brillante reporte saludos al profesor Ramiro García Barecini el doctor Héctor Herrera excelentes maestros todos Marcelo Villalba saludos al querido profesor García Barecini mi querido profesor de cirugía y gracias al doctor Fretes por la brillante exposición Felipe allá la huerta felicitaciones doctor Ricardo Fretes gran amigo excelente presentación de la historia de la cirugía paraguaya Arnaldo González espectacular la charla realmente estoy disfrutando mis felicitaciones para el profe Fretes y los panelistas Alejandro Jiménez un repaso por toda la historia de la cirugía paraguaya Rolendio Albornoz en Formosa tenemos grandes cirujanos formados en Asunción el doctor Felipe Valiente el doctor Rubén Rodríguez el doctor Humberto Capello y muchos otros Luz Céspedes excelente presentación con gran elocuencia que le caracteriza al profesor almirante Ricardo Fretes Derlis Maciel felicitaciones profesor Fretes por su excelente exposición y mis cordiales saludos al profesor García Varecini de uno de sus discípulos Obdulio Lescano excelente exposición del profesor Fretes y profesor García Varecini saludos de cada CUP Agustín Saldívar profesor Ricardo Isaías Fretes la historia son las venas comunicantes de las epopeyas que hoy hemos asistido a una charla que tiene que ser plasmada en un libro de la Sociedad Paraguaya de Cirugía paro aquí pero les cuento que la recepción ha sido excelente y la respuesta magnífica a tu presentación José José sí sí Ramiro quiero agregar algo verdad porque yo estuve en la era el doctor Martín Ciola el ministro de salud cuando se inauguró se hizo el hospital de trauma bueno el problema era el nombre y yo estaba con el doctor Martín Ciola el nombre entonces ¿por qué se eligió el nombre de Luis María Argaña? porque el doctor Argaña con el doctor Ciola hicieron las bases para la creación del hospital nacional de Itagua y el hospital del trauma ellos dos eso consta en el alta yo llevé al hospital nacional el alta en donde consta de que fue el doctor Argaña con el doctor Ciola el que hicieron todos los trámites para hacer esos dos hospitales por eso el doctor Ciola le puso el nombre de Luis María Argaña que me parece justo que se haya cambiado con el nombre del profesor Yanni ¿verdad? Muchísimas gracias también hay una una felicitación de la doctora Graciela Medina excelente presentación a los dos profesores emotiva historia hay que recopilar felicitaciones de Lidia Machuca excelente mis felicitaciones para todos Lilian Edith Paez emocionantes memorias profesor García Leonardo López congratulaciones y así ¿Puedo agregar algo más? Claro que podés agregar para eso estamos Perfecto Yo el profesor Riveros me contó a mí no me consta pero siempre lo que él decía para mí era ley el primer apéndice que él hizo en el Paraguay lo hizo en una casa particular en la calle una cuadra debajo del círculo es para Tapití ¿verdad? o Tacuarí 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 en la calle Cerro Coray y Tacuarí Sí y en la calle Tacuarí y Luis Alberto Herrera en la esquina en esa casa él hizo me dijo a mí la primera apendicectomía con la ventana abierta eso él me refirió a mí ¿verdad? ahora ahora yo no sé mire debe ser cierto profe Ramírez porque le operó a una tía mía y anestesia local le operó a una tía mía con anestesia local en la casa de mis abuelos sobre la calle Fulgencio R. Moreno 115 le doy la dirección exacta donde lo operó a cielo abierto con anestesia local ¿en dónde? Fulgencio R. Moreno 115 entre Iturbe y Caballero en la casa de mis abuelos Correa quiero él él perdón pero a nosotros en sala 10 para la primera operación que teníamos que hacer era una apendicectomía con anestesia local en esa época ya en el 62 era la primera operación era una apendicectomía con anestesia local y el paciente no tenía que quejarse porque si no nos ponían nota de 1 a 10 y entonces entonces no 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 si se quejaba teníamos punto menos sí sí quiero comentar algo profesor si me permite doctor Andrada por favor es suyo bueno tras el hospital frontal era un hospital que se movía detrás de las tropas y hubo periodos en que la tropa avanzaba demasiado rápidamente que se tuvieron que manejar con carpas y en una noche estaban operando bajo carpa con las lámparas Petromax muchos de los jóvenes no conocerán la lámpara Petromax pero una lámpara a querosem y la anestesia que se utilizaba si la cirugía iba a ser corta se usaba el éter gota gota pero si iba a ser un poco más larga se usaba el cloroformo y el cloroformo es muy volátil entonces estando operando de repente no se sabe ni cómo pero se empezó a quemar la carpa entonces el enfermero que era también del anestesiólogo no tuvo mejor idea el fuego llegaba al abdomen abierto del soldado y no tuvo mejor idea que echar tierra sobre el abdomen del paciente salieron afuera y lavaron exhaustivamente el abdomen del paciente y llamativamente ese paciente sobrevivió no tuvo ningún tipo de infección y quiero comentarles que a cada cirujano de guerra se le daba diariamente tres litros de agua con eso eso si se usaban para otra cosa era su problema pero tres litros de agua por día conclusión el comando consideró que hubo negligencia de estos médicos entonces durante un periodo de más o menos un mes solamente se les dio dos litros de agua a día porque tuvieron que utilizar para lavar el abdomen del paciente la restante no se lavaban las manos con agua ¿saben con qué se lavaban la mano? con querosem porque eso si había en abundancia algo que quería comentar el cirujano de guerra ok ¿querés agregar algo más Ramiro? no no gracias hay demasiadas cosas pero son anécdotas sí son anécdotas bueno tuvimos una noche excepcional brillante comenzando con Francisco Ruso que nos puso en onda nos llevó a participar en la historia de la guerra del Chaco y después con una brillante conferencia no hay palabra Ricardo excelente presentación muy exhaustiva un estudio espectacular de cómo se desarrolló todo esto los comentarios y también finalmente miles de felicitaciones de colegas del Paraguay y del extranjero yo creo que con justicia podemos pedirle al doctor William Villalba que cierre esta noche esta brillante presentación y como comentario del 50º aniversario de la Sociedad de Cirugía a la cual pertenecemos todos gracias a Dios muchísimas gracias doctor Andrade emocionado muy contento con y felicitarle al profesor Ricardo Fretes por tan excelente exposición cuando pensábamos en qué actividades o qué temas tocar durante los 50 años bueno yo pensé un poquito qué hay de la historia de la cirugía paraguaya el primer nombre que me vino a la mente fue el del profesor Ricardo Fretes así que agradezco muchísimo que haya aceptado hablábamos él dijo me dijo que tenía una revisión sobre la cirugía en la guerra del Chaco pero se puso a investigar el tema de toda la historia de la cirugía paraguaya y el resultado pues es una revisión impresionante y creo que esto va a quedar para la historia de nuestra medicina y de la cirugía así que lo incentivamos profe a escribir ese libro que ya hay varios pedidos esta noche varios números reservados así que nada más muchísimas gracias en nombre de la sociedad en nombre de todos los socios y creo que no hubo mejor manera de cerrar los 50 años que con una charla como esta así que felicitaciones agradecer al profesor Ramiro García Bresini por aceptar y estar con nosotros también esta noche un maestro de la cirugía paraguaya doctor Andrada excelente coordinación muchas gracias a todos muy buenas noches muchas gracias buenas noches hasta luego